Venga chicos, que el Pateris da de vuelta y tengo cositas frescas Como por ejemplo la lucha encarnizada de Anthony para demostrar su inocencia como No apuñalamiento de hombros Pero la cosa a veces está complicada Hay lenguajes no verbales que delatan Pater, ¿de qué estás hablando? Te quedas hasta el final y lo compruebas Chicos, comenzamos ¿Te quedas hasta el final, zorrete? O te ririndo ahí el pecho, eh Si no te quedas, hundimiento de pecho y no te enteras De lo ocurrido, porque vamos a tocar Tres noticias, esto es un 4 Las noticias a comentar Es Madelman de Classic Physique A 212, ya era hora La otra noticia es la confirmación del nuevo Entrenador de Joan Pradels que no es Hany Rambot Joan Pradels tiene un preparador nuevo Hany Rambot Que por cierto, esto le deja un poco a Antonio Mas Mas en el arcen En la cuneta Y la última noticia, la que habré metido Sibilinamente en el título y la portada Es pues Andoni se delata Cálmate, luego hablamos Porque tampoco es una prueba irrefutable Digamos que ha sido un pequeño lapsus Lenguaje no verbal Bueno, una palabrita que se la ha escapado Y lo vamos a analizar aquí en familia Cálmense Si por lo que sea no te calmas Échate un comprao Porque el código zorro pasa un 20% Le hemos dopado Antes era un 15% Ahora un 20% Hasta el 31 de octubre Tenéis enlace en la descripción De todos los vídeos Para ir a la página oficial De los zorros Zorro Échate un comprao Guapo Dejando de lado el spam Sibilino Pasamos a la primera noticia Madelman abandona Classic Physic La noticia que estabais esperando Todos sabemos que las últimas semanas El tema de Madelman Y las distintas categorías Ha sido Pues bueno Ha estado en boca de todos Madelman durante muchos años Compitió en Classic Physic Pero digamos Que siempre tuvo problemas Para dar el peso Siempre le fue bastante Bien en Classic Physic Por lo cual Pues bueno Al final era un peaje Que estaba dispuesto a pagar Pero claro Últimamente Pues las cosas ya no iban tan bien Últimos campeonatos Últimos acontecimientos Hubo un poco de debate En torno a la estructura Classic Physic Y por lo visto Había unos cantos de sirena En torno pues a su estructura física Si los jueces Ya no quieren ese tipo de estructura Que si los quieren más Como más alargados Un debate que nadie se aclara Pero por lo visto Bueno Es lo que se comentaba En la comunidad fitness La cosa es que esta semana Ya tenemos desenlace final Porque Madelman Ha subido un vídeo Esclareciendo absolutamente todo En este vídeo Comenta que Ha vivido un auténtico infierno En un machacado psicológicamente ¿Por quién? Por la categoría Costaba dar el peso Y digamos que toda su vida Giraba en torno Pues a dar el peso Es una locura Que sea un cardio diario Infernal ¿No? Un interminable A una báscula ¿No? Que la tenía ahí 24-7 persiguiéndolo Y a una dieta Pues bueno Una dieta Una dieta muy estricta ¿Eres feliz? La respuesta sería no Obviamente este era su día a día Para dar el peso Y claro Esto también afecta A tu vida social Si tienes que hacer todo eso Te quita de muchas cosas Y obviamente hay cosas Que son incompatibles Como ir al Burger King Independientemente De lo que ha pasado Este campeonato En los últimos Estos dos campeonatos En el que el juez Le dijo que Que me pasase 2-12 Por mi estructura ¿No? Un punto interesante A comentar Es que Él señala Que independientemente Del feedback Que recibió últimamente En sus últimas competiciones De los jueces Lo que te he dicho antes ¿No? Lo de que bueno Estructura classic Si no estructura classic Si vale para classic O si a lo mejor 2-12 es más adecuado Para su estructura física La decisión Que Que Nosotros tomamos En su momento No tiene nada que ver Con el tema De los jueces Si han dicho los jueces O no Sí que Pero creo que Es que tengo La conversación con Frank Independientemente De ese feedback De los jueces Digamos que el run run Ya lo tenía en su cabeza Que ya lo había pensado Mucho antes ¿Motivos? Básicamente El motivo Es que él quería ver Pues bueno Todo su potencial Digamos que era un caballo Capado Un caballo de carreras Que pues bueno Estaba capado Quiero verme sin frenos Quiero verme sacar Aprovecharme Aprovecharme De esa genética Que tengo Que tengo esa facilidad De generar masa muscular Quería ver hasta donde Puede llegar su físico Sin ningún tipo de limitación Y también quería Vivir la vida Sin la presión De dar el peso Y luego también En relación a fuera de esto El gimnasio La página web Todas cosas que Llevaba queriendo hacer tiempo Que no he podido hacer Porque realmente Tenía el tiempo Solo Y exclusivamente Para esto Y eso no es vida Señala también Que Fran Spinn Su coach Llevaba como 3 años Comentándolo Pues este traslado A 2.12 Si que es verdad Que os tengo que decir Que Fran Lleva al menos 3 años Queriendo que yo Me pase a 2.12 También lo tengo que decir ¿Vale? Así que chicos Tenemos comunicado oficial Ya no hay chismes Ya no hay confabulaciones Maderman A 2.12 Decisión Tomada Pasamos a la segunda noticia Que es Pradels confirma Pues bueno Esta nueva relación Con Fran Spinn Durante los últimos meses El tema de Joan Y su nuevo entrenador Bueno Ha sido la hostia Joan Pradels Tiene un preparador nuevo ¿Tiene un preparador? ¿Quién es? ¿Tienes? ¿Tienes mucho tiempo Esperando en este momento? Se han comentado tantas cosas Que incluso en este vídeo Joan ha hecho alguna broma Que otra En plan Vamos a ver a mi coach Y cojo un avión Para ir a verle Tengo ganas de que lo conozcáis Vamos ahora a salir Vamos al aeropuerto Y bueno Pillamos un vuelo Y ya llegamos ¿Vale? No, es broma Es broma Es broma Haciendo el guiño guiño Que tiene que coger un avión Para ir a ver a Honey Rainbow Y obviamente esto Nos deja una lectura muy clara ¿No? Antes te he dicho Que Antonio Mas Mas Con esto ¿No? Con lo acontecido Pues se va un poco A la cuneta A la arcen Y claro Yo me acuerdo del chisme De la peluquería Y es Que mal ha envejecido ¿Eh? Me dicen Buenas Antonio Vosotros sabéis Que hace unos cuantos meses El bueno de Antonio Mas Mas Pues bueno Salió en un vídeo Comentando que había un chisme En una peluquería Bueno es que fue la hostia Básicamente Un chico que estaba En una peluquería Escuchó a Joan Mientras le cortaban el pelo O algo así Es que tampoco lo tengo muy claro Pero escuchó Como que Joan Decía que ya tenía Nuevo entrenador O sea Todo eso en una peluquería Oficialmente Ha reconocido Que se ha cambiado de preparador Ha dicho Que está Honey Rambot Francisco Spin Y presuntamente El chico que había Escuchado el chisme Fue a donde Antonio Mas Mas Pues a filtrárselo Y Antonio Mas Mas Un poco temerario Un poco bastante Pues hizo un vídeo Con esta filtración Y tú te quedas pensando Y dices Es que pudo ser mentira La cosa es que Honey Rambot Al banquillo A tomar por culo Entra al terreno de juego Fran Spin Francisco Spin Y yo quiero aquí Un poco de Un poco de sargento Yo quiero un poco De mano de hierro Con Joan Porque Joan Se nos pierde Praderas Se lía Pater ¿Por qué dices eso? Yo te explico Yo quiero mano dura Por parte de Spin Porque recientemente Praderas Estuvo con Honey Rambot Y qué es lo que ocurrió Que le metió la ITV Básicamente le dio Muchísima caña A la sección media Una sección media Que faltaba trabajo Tuvimos unas declaraciones De Joan Donde aseguraba Que no trabajaba abdomen Y encima Estaba orgulloso de ello No trabajaba abdomen Entonces eso estaba Un poco pues Un poco dilatado Y tampoco Pues el tema de la respiración Que la llevaba un poco Bueno pues Pues para otro día Joan si se acuerda Respira Y si no pues no respira Tú respiras Yo respiro Joan pues mañana respira Tú dirás Bueno pero le puede pasar A cualquiera Sí zorrete Déjame desarrollar Deja el pater ¿Vale? Claro que esto le puede pasar A cualquiera ¿No? Al final Joan está aprendiendo El problema de Joan Es que a veces Se comporta un poco inmaduro ¿Por qué te digo esto? Porque sí que es cierto Que él señala de A mí no me va a enseñar nadie Pues que no tenga Algún tipo de autoridad Correcto Tú no puedes hacer caso De todos los comentarios Que te hacen en las redes sociales Porque Forte no les conoce A esas personas no son nadie Pero una cosa es Que tú no hagas caso A todos esos comentarios Y otra cosa es Que no quieras ver Lo que es Pues bueno Evidente Y yo te comento esto Porque Joan Cuando le entra un poco Esa inmadurez Pues hace vídeos Como el que te voy a poner A continuación ¿Puedo más? No, no, no 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 No, no quiero más No, no, no No, no Un vídeo donde Con recochineo Pues se ríe De los comentarios Que le dicen Que a lo mejor Bebe mucha Coca-Cola Que deja la Coca-Cola Que no es buena Y él como que hace parodias Se ríe Ironía Y esto está muy mal Joan Esto es muy maduro No tienes que hacer caso A todo lo que te digan Pero no te tienes que comportar así Cuando te ha pasado lo En la inspección técnica Y te ha dicho Joan Esa sección media Que me llevas ¿Qué pasa? No, no, no Por muy bueno que seas en un deporte No tienes que creer Que lo haces todo perfecto Porque no es así Y tú No defiendas a tus ídolos Porque tus ídolos Aunque sean muy buenos En una disciplina Muchas veces No lo hacen todo perfecto Y esto es una prueba de ello Joan Con esa sección media No lo estaba haciendo bien Era muy mejorable Lo que estaba haciendo Y aún así Hace vídeos de recochineo Con el tema de la Coca-Cola Y vuelvo a repetir No tiene que hacer caso A todo lo que le dices Porque obviamente No son personas con autoridad Pero hay cosas que ya son muy evidentes Y esta era una de ellas ¿Se ha entendido, no? Yo creo que sí, ¿no? Verás tú como algún obsesible Entra aquí un poco Y le duele También por último Cabe señalar Que aunque seas un bendecido Para la disciplina Tienes que hacer las cosas Bastante perfectas Porque a veces Las bendiciones no son suficientes Porque Joan es un bendecido Para esta disciplina Yo lo sé Pero también sé Que hay personas En algún lado del mundo Que están dispuestas A dejarse absolutamente todo Por ganar a cualquiera Entonces Cuando tienes personas Tan dispuestas A absolutamente todo No puedes dejar nada al azar Y a lo mejor Tienes que trabajar bien La sección media Y dejar ciertas cositas O ciertos hábitos Que no te hacen bien Pero es lo que te digo Muchas veces Es la falacia de la autoridad Si eres bueno en algo Pues ya crees Que lo haces todo bien Y que nadie te puede decir Ningún error No, no, no No, 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 no No, 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 no Y ahora sí que sí, chicos Pasamos al tema de Andoni Fitness Andonios Pa' los amigos Bader ¿Qué es lo que ha ocurrido? A Andoni Esta semana Fue invitado A un podcast Que se llama Sin miedo Al éxito Un nombre que le queda bastante bien porque se meten unos berenjenales que nosotros de ahí vamos a sacar pedróleo. Vamos a ir nosotros a ese podcast con la saca y a meter cositas porque me da a mí que no va a ser el único invitado fitness. Me da a mí que ese podcast va a traer más gente de nuestra querida comunidad fitness y estaremos ahí atentos. Básicamente es un podcast liderado por un chico que se llama Delox que lo hace muy bien. Es un chico que se desenvuelve muy bien, tiene preguntas muy certeras hace un buen equipo de investigación y trae las materias más interesantes y lo más importante, conoce al Pater porque el Pater es internacional este chico es de Andorra, nos conocen en Andorra Otro, este es bastante polémico a mí lo personal me hace mucha gracia que es Pico de Oro ¿Qué opinas de Pico de Oro? De este podcast hemos rescatado dos cositas muy interesantes la opinión de Andoni sobre el Pater sobre el legítimo rey de Dorro y hemos salido bastante bien parados básicamente Delox le comentaba un poco pues opiniones sobre distintos personajes de nuestra guía comunidad fitness y bueno, básicamente sale el Pater ¿Qué opinas de Pico de Oro? Bueno, pues a ver ha tenido como una transición antes era como full attack agresivo, ¿no? Bueno, a ver sinceramente yo es que en general tío, las personas como que que reaccionan y tal a veces las veo porque me entretienen pero es eso, es entretenimiento entonces pues en su caso como el general contenido ahora o como reacciona o como comenta evidentemente me parece mucho más lícito que antes o sea, cabe mencionarlo por supuesto, o sea, me refiero ahora lo hace con respeto puede tirar alguna graciosita, ¿sabes? algún chancharrello lo que sea pero pero me me parece bien el contenido que hace ahora creo que ha madurado ha madurado, sí a ver yo creo que las circunstancias hacen que madures o sea, cuando eres un perfil digamos tan no tan agresivo pero tan extremista de saber que tienes que subir un vídeo tío y que tienes que meterte con la persona en plan te caiga mal o te caiga bien te tienes que meter con la persona porque la gente te lo pide entonces en ese aspecto cuando hacía ese tipo de vídeos evidentemente no es que me cayese mal porque yo nunca le he conocido ¿sabes? pero sí que es verdad que ese contenido no era afín a mí no era un contenido que me gustase porque pues tío, lo veía en cierto modo injusto porque vale tú estás comentando algo de una persona pero te estás metiendo con ella a saco ¿sabes? ¿por qué? ahora pues me mola más porque es más rollo noticiero y tal entonces pues con el contenido bien la verdad comenta pues lo típico lo que hemos hablado aquí muchas veces que antes era full attack que iba yo sin bozano que iba loco, loco y que después me fui calmando un poco convirtiéndome como una especie de noticiero pero eso sí manteniendo el espíritu de Bribón siempre Bribón nunca en Bribón yo vi esto y dije haya esperanza chicos porque a mí Andoni es una persona que me gustaría entrevistar y cuando vi estas declaraciones dije no me odia porque yo de base muchas veces pienso que la gente me odia y la gente bueno sí hay gente que me odia no les entendemos pero no son tantos y digo pues a lo mejor no me odia pero claro si había esperanzas de una entrevista después de estas declaraciones creo que esas esperanzas se van a esfumar después de lo que voy a enseñar ahora Andoni cálvate si había esperanzas de entrevista se van a esfumar ahora se van a ir por el retrete porque claro ahora venimos con este lapsus lo vamos a comentar en familia en un momento del podcast Deluxe le pregunta sobre los efectos secundarios pues de las buenas chucherías de las buenas sustancias no cristianas tengo una curiosidad sobre riesgos o problemas que vienen dados de la gente que abusa de química yo he escuchado que si tú te pinchas mucha testosterona luego como los ciclos que se suelen llamar así van pues ahora tienes que relajarte ahora te pinchas no sé qué de repente ocurre que bueno tú no eres capaz de generar la testosterona que de manera natural ibas a generar entonces no se te levanta el pito esto es cierto él hace spoiler dice yo no utilizo pero obviamente pues hemos escuchado muchas cosas en torno a estas sustancias distintos perjuicios no lo sé pero sí que es verdad que por ejemplo yo en ese aspecto soy muy curioso cuando estoy con mis amigos que utilizan y tal como que él no utiliza pero ha indagado porque le da curiosidad pues bueno lo típico un amigo un amigo de un amigo lo típico hasta que tú lo vuelvas a producir pues evidentemente si no tienes testosterona no se te levanta ¿sabes? más efectos que me hayan que sepa me hayan contado tío sí en este momento daba la impresión de que iba a decir más efectos que me hayan pasado más efectos que me hayan pues que sepa eh y yo señores aquí pido bar porque ha ocurrido algo muy raro vuelvo a repetir esto obviamente no es una prueba irrefutable esto no va a juicio esto es un juicio un juez te lo echa para atrás pero sí que es cierto que nosotros que somos un poco zorros es como que ¿qué ha pasado? somos la gestapo y nunca dejaremos de serlo a mí lo que me ha dejado un poco moscas es esa rectificación porque ha habido como distintos cambios de rumbo en un primer momento no termina la frase ¿no? más efectos que me hayan más efectos que me hayan puntos suspensivos se corta y dice que sepa y luego es como que se queda rayado y hay un nuevo cambio de rumbo más efectos que me hayan que sepa te queda rayado en plan tengo que terminar esa frase pero de otra manera y dice me hayan contado tío entonces claro eso ha quedado muy raro porque en el momento de abortar aquella primera frase si tú ibas a decir más efectos que me hayan pasado corta frase dices que sepas luego hubiese quedado incluso más natural bromear decir joder iba a decir que me hayan pasado como si yo he utilizado yo que sé una broma pero que hay distintos cambios de rumbo más efectos que me hayan que sepa que me hayan contado tío zorrete tú que opinas déjame en los comentarios esto es grave dejadme chicos en los comentarios que opináis al respecto a Andoni Dines comete el error de su vida es un lapsus le puede pasar a cualquiera o es el subconsciente que es un poco exibilino y la ha traicionado chicos guapetones se va el biopater antes de iros muchas gracias obviamente antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego